Sí, yo pensaba, bueno, era un poco optimista, pensaba que al final la gente votaría por más, aunque ciertamente estas cosas solo pasan en Argentina, porque claro, presentar el candidato a ministro de Economía con el 135% del país en inflación, con una inflación galopante durante décadas, pues solo puede pasar en Argentina, repito, pero me parece muy peligroso, me parece que mi ley en definitiva encarna todas las posiciones de eso que hemos denominado el bloque reaccionario, el bloque autoritario, el bloque... En el mundo ahora mismo se está jugando una partida, muchas partidas, pero hay una fundamental, que es que el autoritarismo accede al gobierno y al poder o no, y también se ha jugado eso en las elecciones del Estado español, ¿no? Pero creo que la izquierda también tiene sus responsabilidades en esta situación. Si no sabemos leer bien que existe miedo entre la gente, que la gente percibe que existe un desorden cada vez mayor en las relaciones internacionales, en la economía, en la estabilidad de la vida de la gente, en la precariedad, y que lo que busca son seguridades, y que si la izquierda no les da estas seguridades, al final acaba apareciendo un tipo que habla con su gato muerto a través de un medio ni se llevan 11 millones de votos. Bueno, pues esto realmente es de preocupar y forma parte, creo, de eso que la Iglesia suele llamar el signo de los tiempos, pero muy preocupante. Pero esto podría haber sucedido en el Estado español si Vox accede al gobierno. Y entonces esto es lo que realmente me parece que es necesario recalcar. Preocupado porque además los vascos tenemos una gran relación con Argentina, tenemos muchos amigos y conocidos y familiares en la Argentina, y vamos a ver lo que sucede.